...rango, ya que el clima se presentará soleado y agradable por la noche en cielo claro y vientos de 13 kilómetros por hora. Máximas de 29 y como mínimas 7 grados centígrados. Chicos, esto fue todo por el momento. En un rato más, regreso con ustedes con más información. Muy buenos días. Nos vemos, por supuesto, más adelante con la actualización a las 8 de la mañana. Muchas gracias, Angie. Son toda una tradición, no sólo por su belleza, sino por su calidad, por su diseño. ¿Y qué diseños? Están hechos 100% a mano. Se trata de los rebosos, que además son parte de nuestra historia. Los rebosos son reconocidos a nivel mundial. En la antigüedad e incluso actualmente, muchas mujeres los usan para cargar.